Estábamos el día pasado justo en este punto y os decía que íbamos a coger, o sea que el problema es simplemente en tres dimensiones o en dos dimensiones se duplica, dos dimensiones, tres dimensiones se triplica. Ahora pasamos de tener, claro, la aceleración ya es un vector, tenemos tres componentes, pues para cada una de las componentes ocurre lo que habíamos estudiado en una dimensión, así de sencillo. Ya lo visteis ayer además en el aula de informática, precisamente, lo vimos a recordar en una dimensión con un pequeño ejemplo y luego pasamos a dos dimensiones, que es coger además el ejemplo que voy ahora a discutir, que conocéis ya. El movimiento uniformemente acelerado. Eso quiere decir que A es constante. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, y nos piden, otra vez el problema es más las condiciones iniciales que nos den, que serán R sub cero y V sub cero. Y vuelvo a insistir muchas veces, no siempre nos darán, por desgracia, a lo mejor en un problema las condiciones iniciales o datos que sea justo en el tiempo T igual a cero. No tienen ni siquiera por qué coincidir en un enunciado la posición, o sea, nos puede dar en un enunciado la posición en tres segundos y la velocidad en cinco segundos. Eso también es una... Pero bueno, como habéis visto, se reduce, como en el caso, en el problema que acabamos de discutir, es cogerse y decir, bueno, ¿cuál es la posición? Entonces, no en cero, sino en el tiempo que nos den, la velocidad en el tiempo que nos den, nos saldrán dos ecuaciones y con esas dos ecuaciones podremos determinar las constantes de integración. Bien, el problema es hallar V de T y el vector de posición, R de T, integrado. Sabemos lo mismo que en una dimensión, que la aceleración nos da los cambios del vector velocidad con el tiempo, cambios de la dirección y cambios en el módulo. Es decir, que si... Y voy a integrar, fijaos, esto podría uno decir, pues nada, aquí lo que vamos a hacer es... Podríamos hacer, lo lógico sería... Tengo tres ecuaciones escalares. Pero yo lo voy a integrar como vector, directamente. Es decir, no voy... ¿Entendido? Si tenemos esto, fijaos, para cada una de ellas lo que tendría sería... AX por diferencial de T, si se cumple esto, se cumple esto, entre, por ejemplo, el tiempo T igual a cero y un tiempo T, entre la velocidad VX sub cero y una VX. Esto sale, como es una constante, se puede integrar, por lo tanto, nos da inmediatamente el resultado, ¿no? VX igual a VX cero más... Por ejemplo, si fuese esto un T sub cero, pues tendríamos T menos T sub cero... Lo mismo que en una dimensión, lo único que he añadido es un sub índice. Y lo mismo para la Y y para la Z. Pero también podía haberlo hecho directamente con el vector. A ver si os vais... Eso lo oigo en todos los lados, también con los de Industriales. O sea, cuando paso a otra pantalla, me queda más medio que pasar a otra pantalla, no tengo más sitio. A ver si nos vamos acostumbrando a estudiar por libros. ¿De acuerdo? O sea, eso es lo primero. Si no termináis la universidad dejando de estudiar por apuntes, es que, desde luego, hemos metido la pata, pero bien metida, en la universidad, los profesores. ¿Entendido? Eso es lo primero que hay que hacer, por si alguno no lo ha hecho todavía. O sea, todo esto que explicamos nosotros, por supuesto, no lo estamos deduciendo ahora, sino que está en montones de sitios. ¿Vale? Bien, entonces, esto también es cierto. Si esto es cierto, esto es cierto. ¿Se puede integrar? Sí, lo mismo que se pueden integrar. Hay integrales en las que nos aparecen vectores, no hay ningún problema. Aquí tendría t sub cero, un t, entre ahora v sub cero y un v. Y esto simplemente va a ser, naturalmente, esta primera. Y esta, que puede salir fuera de la integral, ¿no ves? ¿Veis? T sub cero, t. Es un producto de una escala con un vector. Tendremos, es decir, que uno se lo puede aprender, no necesita uno ni siquiera los subíndices. Sigue siendo válida la relación que teníamos en una dimensión v igual a v sub cero, más la aceleración del tiempo. Si tomamos el origen como cero, pues entonces tendremos lo de siempre. Si estamos pensando en la aceleración como g, pues… La aceleración de la gravedad, pues entonces… ¿Ya habéis visto que pongo, por si alguno está pensando ya ahí… Aquí todavía no he dicho cómo pongo los ejes, ¿no? En esta expresión. He dicho algo en esta expresión de cómo están colocados los ejes. Porque alguno estoy seguro de que estaría pensando, hombre, y no sería v igual a v sub cero menos g por t. Es un vector. Donde aparecen los signos menos, en caso de que aparezcan es, depende de cómo coloquemos nosotros nuestros ejes, nuestro sistema de referencia cartesiano. Entonces, en ese momento, puede que aparezca un signo menos o un signo más, depende de cómo los situemos. ¿Entendido? Bien, tenemos esto. Y ahora la posición. Ahora vamos a ver si podemos determinar Rt. Sabemos que v es… Es decir, que teníamos la expresión anterior. V sub cero. Voy a coger ya el tiempo t igual a cero. Por simplicidad. Bueno, esto es válido, pues lo mismo. Tenemos entonces… Entre cero, estoy diciendo, en tiempo t, entre euros y euro. Volvemos a integrar. Y lo que nos va a quedar es que… Más. 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 ¿Entendido? ¿Veis que estoy hablando en 3D? Porque este problema del movimiento uniformemente acelerado, digamos, lo encontráis en los libros como un ejemplo de cinemática en dos dimensiones. Entonces, ¿por qué esto es 2D? Y no 3D. Yo lo estoy haciendo para todas las componentes. Porque ahora, si nosotros escogemos… Escogemos, ahora escojo yo, de referencia, de manera que una de las componentes… Sea siempre cero. A ver si es posible esto. ¿De acuerdo? Tomamos el… O sea, ya he vuelto otra vez a escribir demasiado… Tomamos el sistema de referencia de manera que una de las coordenadas cartesianas sea… Sea siempre una. No sea. Sea siempre una. ¿Entendido? Sí, siempre cero, pues entonces me puedo olvidar de ella y paso de 3 a 2 dimensiones. Vamos a ver si lo puedo hacer. Bueno, por lo pronto puedo tomar el origen de coordenadas. Que la posición inicial sea cero, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya solo me queda esto y esto. Y ahora digo, bueno, el vector str va a estar siempre contenido en qué plano. Va a estar contenido en el plano determinado por estos dos vectores. Por la velocidad inicial y por la aceleración. Entonces, yo digo, pues nada, voy a tomar la velocidad, voy a tomar los ejes de tal manera que el eje x y, el plano x y, o sea, los ejes x e y, estén orientados de tal manera que v sub cero esté en ese plano. Bueno, eso lo puedo hacer, ¿no? Tengo un vector, lo puedo hacer. Y además voy a escogerlo de tal manera que el vector aceleración, que es constante, esté a lo largo de otro eje. Bueno, pues entonces ya, a partir de ese momento, si yo me fijo en esta expresión, el vector de posición siempre estará en el plano x y. O sea, que esto es una demostración de que este movimiento siempre está en un plano. Si ese plano lo pongo de tal manera que sea uno de los planos cartesianos, x y y z, el que me dé la gana, normalmente se suele utilizar x y, pues entonces ese movimiento es en dos dimensiones. ¿Se entiende? ¿Era necesario que, para decir que está contenido en un plano, hacer eso cero? No, en absoluto. Era para que lo vieseis mucho mejor. Yo puedo colocarlo, fijaos, que va a estar contenido siempre en un plano, que el vector este de posición va a estar contenido en un plano determinado por v cero ya paralelo a esos. Simplemente, si yo esto lo hago distinto de cero, entonces será un plano paralelo. Así de simple. ¿Se ha entendido? Por eso se toma como un ejemplo de dos dimensiones, pero pensando en que nosotros estamos escogiendo los ejes de una manera particular para simplificarlo. Entonces, yo los escojo de tal manera que v cero, ya digo, ni siquiera tendría que ponerlo la posición inicial en el origen, pero si eso es más fácil. Voy a coger... Voy a coger... Es una combinación lineal de estos dos vectores, o de vectores proporcionales a estos dos, no puede salirse de ese plano. ¿Estamos de acuerdo? Para todo el mundo, ¿eh? Para todo el mundo, ¿eh? Se dice de un cuerpo en caída libre y bajo la acción de la gravedad. Bueno, si yo, y ahora el sistema de referencia lo he tomado como lo he tomado, ¿cómo va a ser la coordenada X en función del tiempo? Según el eje X, tendremos... Según el eje X, tendremos... Es un movimiento uniforme, ¿no? Porque fijaos en la componente X de la aceleración es cero. La gravedad está apuntando según el eje Y. Por lo tanto, la componente X de la aceleración, y esto significa que es un movimiento uniforme. Es decir, que me quedará... Si yo voy a la ecuación es ADR igual a R sub cero, más V sub cero por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, tendré simplemente X sub cero. Sí, alguno en algún problema intentará girar los ejes porque creerá que son más convenientes y aplicará esta fórmula y a partir de ese momento lo estará haciendo todo mal. Y se lo agradeceré mucho. Entonces es ras, simplemente una raya en rojo y todo más. Así yo también me sonríe. ¿De acuerdo? O sea, que cuidado, ¿eh? Esto es cierto, si habéis escogido los ejes de tal manera que la aceleración está a lo largo de un eje. Si no está a lo largo de un eje, está girado, o los ejes están girados, entonces tendremos un movimiento uniformemente acelerado para los dos ejes. ¿Está claro? Bien, y para la coordenada Y, ¿qué tendremos? Ahora sí tenemos un movimiento... ¿Sí? ¿Caída libre no es en una dimensión? No. ¿Esto no es caída libre? Cógemelo. ¿Eso no es caída libre? ¿No es caída libre? No, lo que vosotros pensáis es que caída libre tengo que dejarlo desde el reposo. Ese es un caso particular de este movimiento. Ah, amigos, este es un caso particular, lo que estáis diciendo vosotros de lo que estamos poniendo aquí. Así de simple. Esto es caída libre. Bueno, no es caída libre exactamente porque, primero, hay dos palabras ahí, caída. Ahora, cógeme esta otra. Cuando decir que esto es caída libre cuando está subiendo es un poco particular porque cuando uno dice caer no es subir sino caer. Y hay un tramo en la trayectoria, incluso si yo lo hago para mí mismo, esto es caída libre. Según vosotros, eso no sería caída libre, ¿no? Porque está subiendo, pues es caída libre. Lo que quiero decir es que está sometido solo libre, libremente, solamente bajo la acción de la gravedad. ¿Entendéis el significado de eso? Por eso he puesto bajo la acción de la gravedad. Lo que he logrado es ensuciar todavía más esto. Entonces, según el eje Y, es un movimiento. Mente. Un movimiento uniformemente acelerado con aceleración. Fijaos. Menos G. Ahora sí pongo el menos porque ya es la componente. Estoy apuntando el eje Y hacia arriba, G va hacia abajo, por lo tanto ahí tengo. Y la ecuación será, naturalmente, Y sub cero más V sub cero Y. Por el tiempo menos un medio de G. Entonces, por eso se dice que el movimiento de caída libre es una combinación de un movimiento uniforme y un movimiento uniformemente acelerado. Se dice, ¿sí? Aquí tengo. Dices esto, a ver si es lo que no. Esto es V cero X y esto es V cero. Porque es la componente, a eso estoy poniendo la componente, según el eje X de la velocidad. Y la otra es la componente según el eje Y de la velocidad. Claro, si ahora uno dice, el caso particular es coger, si la velocidad inicial no tiene componente horizontal, encima lo estoy lanzando desde el origen de coordenadas, X cero es cero, esto es cero, entonces la posición es siempre, la coordenada X de la posición es siempre cero. Es decir, se transforma en un movimiento en una dimensión. Es un movimiento rectilíneo. A lo largo de una recta que es, fijaos que no he puesto X cero, si pusiese X cero sería justo en el eje Y. Si pongo X cero distinto de cero, sería a lo largo de una recta paralela al eje Y. Pero sigue siendo un movimiento rectilíneo. Simplemente que la condición se cumpla, que es lo que hice yo hace un momento, lanzando, si tengo aquí el eje X horizontal, el eje Y vertical, si hago eso, pues entonces tendré que ser ese caso en particular. ¿Vale? Muy bien. A esto se le llama, como os dije ayer, la ecuación paramétrica de la curva. Esto es una curva, es una trayectoria. Es una curva en el espacio. Entonces, a esa, lo que acabo de dar, X de T e Y de T, esta es la forma paramétrica de la trayectoria. Y el parámetro es, en nuestro caso, el parámetro, esto es general en matemáticas, pero tiene un significado físico nuestro parámetro, el parámetro es el tiempo. No diría, bueno, ¿y cuál es? Ya sabéis, esto va a ser una parábola, pero lo queremos ver naturalmente, explícitamente, la ecuación de la parábola. Ahora, ¿qué tendremos que hacer? Simplemente eliminar el tiempo y poner Y en función de X o X en función de Y. Vamos a hacerlo. Entonces, eliminemos el tiempo. Voy a fijarme en X, y voy a la X sub 0, más V sub 0, X, por el tiempo, es decir, que tendré, que tendremos aquí X menos X sub 0, Y esto lo llevamos a la a la ecuación de a la a la coordena de Y. Teníamos Y sub 0 más V sub 0 Y por el tiempo menos 1 medio de G por el tiempo al cuadrado, es decir, X menos X 0 sub 0 Y por el tiempo al cuadrado. Vamos a tomar, para hacerlo más sencillo, aquí ya uno ve que esta es la ecuación de una parábola. Porque tengo términos de orden 0, de orden 1 con X y de orden 2 con X cuadrado. Por lo tanto, tenemos términos hasta X cuadrado, por lo tanto, es una parábola. Además, es una parábola, fijaos que ya sabemos cómo está orientada, con las ramas hacia arriba o hacia abajo. Está hacia abajo por el signo medio. Si tomamos X 0 e Y 0 igual a 0, nos saldrá inmediatamente entonces tendremos Y igual a por X menos 1 medio de G por X cuadrado y por X cuadrado. Y escogemos la condición inicial en la posición, de tal manera que lanzamos el cuerpo desde el origen de coordenadas. ¿Entendido? Muy bien. Si queremos expresarlo, aquí estoy tomando, fijaos, necesito las componentes, las coordenadas de la velocidad inicial. Pero es muy agradable o muchas veces los datos en un iniciado de un problema nos lo dan, lanzamos la tiza con una velocidad en módulo determinada, 5 metros por segundo y formando un ángulo con respecto a la horizontal de tantos grados. Es decir, que en vez de darnos V sub 0X y V sub 0Y nos lo expresamos en forma polar. Los datos que nos dan es el módulo V sub 0, fijaos que no pongo el signo de vector y el ángulo que forma con la horizontal, con el eje X. En ese caso tendríamos igual a, ¿no? ¿Esto cuál sería? V sub 0 por el seno dividido por V sub 0 por el coseno, es decir, que el módulo se me va, me va a quedar la tangente de tita por X menos un medio GX cuadrado dividido por V sub 0 al cuadrado por seno cuadrado de tita. ¿Entendido? Bien. Ahora, si tenemos este problema, lanzo la tiza. Sobre un suelo horizontal. Y me dicen, la lanzo con una velocidad, la lanzo desde el suelo, a ras de suelo. O sea, lo más sencillo, a ras de suelo. Y lo lanzo con una velocidad determinada que forma un ángulo determinado cuál es el alcance sobre un suelo horizontal. Problema, entonces. sobre un suelo horizontal. No voy a escribir a mano, digo, lanzamos desde a ras de suelo. ¿Entendido? Bueno. ¿Qué teníamos aquí, en esta ecuación? Voy a ponerla otra vez. Frente de tita por X menos un medio. O sea, que aquí lo que tenemos es la forma y en función de X de la trayectoria. Todos estos problemas se reducen lo mismo que el siguiente, que es sobre este, en este aula, no tiro en esa dirección, sobre el suelo horizontal, sino contra las escaleras. O contra vosotros, ¿no? Ras. Es decir, lanzo con una determinada velocidad, a ras de suelo. Y en qué escalón o a cuál de vosotros voy a sacudir. Ese sería el problema de terminar. ¿Entendéis? Bueno, pero ese hay que entender primero el caso más fácil y luego todos estos se reducen a ver dónde se están cortando dos curvas en general, que es la parábola, que es mi trayectoria, y luego, pues, en el caso del suelo horizontal, una recta horizontal, en el caso nuestro de las escaleras, sería dónde se curva, dónde se corta la parábola con una recta que va unida, fijaos, de escalón a escalón, pap, 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 ¿no? O sea, a mí me dicen cómo es naturalmente cada escalón, es decir, de profundidad y de alto. Entonces, yo sé que es una recta con una determinada pendiente, tengo todos los datos, y sería simplemente ver, hallar, matemáticamente, se reduce el problema, hallar el punto de corte entre una parábola y una recta. Pero, como veis, eso se puede ampliar si yo digo voy a una montaña y me dicen tiene un suelo curvado y me dicen cómo es la curva a que se reduce, pues, ver los puntos de corte entre la parábola y esa curva. ¿Entendéis? Eso es la idea que hay detrás, porque uno se pone ahora a decir, bueno, ha hecho esto, 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 y no se da cuenta de que es precisamente esa es la idea original. Es decir, que tengo punto de corte el eje x. Es decir, que tendría cuál es la ecuación y igual a cero. Igual a cero es la ecuación de esta recta. ¿Hay algo que se me escape o preguntádmelo? No pasa nada. ¿Hay algo por ahí? Bien, es decir, que se tiene que cumplir para ver dos puntos de corte entre una parábola y una recta. Como mucho, puede que no haya ningún punto de corte, puede que haya un punto de corte, en general hay dos puntos de corte. Es decir, serán aquellos puntos precisamente que tenga la misma coordenada x y la misma coordenada y. Pues es lo que voy a imponer. ¿Y igual a cero? Pues tendrá que ser cero tangente de tita por x menos un medio de g x cuadrado v sub cero cuadrado por seno cuadrado de tita. Saco factor común x. Pues tendré x tangente de tita menos un medio de g x dividido por v sub cero cuadrado o seno cuadrado de tita. ¿Qué soluciones tengo? Pues naturalmente x igual a cero es una solución. Lo estoy lazando precisamente dicho a ras de suelo desde el mismo origen de coordenadas por lo tanto ese es un punto de corte ese es el evidente x igual a cero. Pero el otro es el que nosotros buscamos que o bien esto es igual a cero o bien todo esto es igual a cero. Es decir que tangente de tita la otra solución el otro punto es tiene que cumplir que tangente de tita sea igual a un medio de g x v sub cero cuadrado o seno cuadrado de tita. Es decir paso esto será dos veces dos veces tangente de tita v sub cero cuadrado o seno cuadrado de tita dividido por g dividido por g x tiene que ser el otro punto de corte este. Vamos a simplificar un poco esta expresión la tangente de tita voy a poner la parte y voy a agarrar y voy a agarrar ya todo esto. Es decir que se tiene que cumplir x dos seno de tita dividido por el coseno de tita v sub cero cuadrado coseno cuadrado de tita no se me ha olvidado nada dividido por g un coseno coseno es decir que voy a tener dos veces v cero cuadrado dividido por g por seno de tita coseno de tita 2 seno de tita coseno de tita es el seno de 2 tita es decir que tendré v cero cuadrado dividido por g por el seno este es el otro punto de corte cualquiera de las dos formas que tenemos ¿de acuerdo? y ahora la pregunta es la típica que se hace en estos casos es cual es yo lanzo con una determinada velocidad es decir que yo bueno he entrenado el brazo solo puedo lanzarlo a 10 metros por segundo lo que si puedo cambiar es el ángulo con respecto a la horizontal bueno estos problemas esto nos estamos acercando ahí a los colegas del INEF aquellos digamos entrenadores que se dedican precisamente a mejorar la técnica de los por ejemplo lanzadores de peso o sea eso ha mejorado en los últimos años la física aplicada al deporte un montón es decir que cual tío puede entrenar el Manolo Martínez os suena ¿no? que era que bueno y ahora estos como están un poco ya han pasado un par de años este lanzador que teníamos de alión tan bueno de peso entonces ese ha entrenado le he visto una vez levantar pesas así como entrenaba una vez lo vi y bueno claro era espectacular como logra levantar yo tengo un sobrino que levanta 160 kilos en horizontal sí también está bastante mazas pero él era todavía más ¿de acuerdo? tengo uno que le gusta mucho hacer a mí también me gusta hacer deporte pero no os digo cuánto levanto no tanto como como mi sobrino aunque ahí le quiero llover a mi edad iba a decir siempre nos queda a las personas que nos vamos haciendo mayores esa pequeña esperanza de decir ahí te quiero llover cuando llegues y es que llegas a mi edad eso es lo que pero bueno vamos a entonces el asunto es él solo él ha entrenado el brazo y eso ya es una primera aproximación fijaos desde el punto de vista físico es capaz una persona que ha entrenado los se ha puesto músculos como él quiere ¿va a lanzar con la misma velocidad con respecto a cualquier ángulo? por supuesto que no porque eso ya depende de cómo están construidos los puntos de enganche de los músculos o sea que la primera aproximación es decir que yo lograré lanzar igual no, eso no es cierto ahí si uno quiere mejorar entonces tiene que construir un modelo mecánico de los músculos y ver para qué no, eso es verdad es así ¿entendido? o sea que eso es lo que hace muy bien nosotros consideraremos esa simplificación y ahora digo con qué ángulo hallar el ángulo tita para lograr el máximo arcángel o sea que v0 es un dato no lo puedo esto no lo puedo cambiar eso lo puedo cambiar tita ¿qué es lo que haríamos? pensad porque os voy a plantear para que penséis un par de ¿no? o sea decir modificaciones en el fondo es siempre si uno tiene clara la idea si uno tiene clara la idea no hay ningún problema si uno no tiene clara la idea es decir solo mira y dice ah pues que bonito que pesado que tal con la pequeña modificación que haga yo pues resultará que no lo logrará hacer entonces es la idea lo que quiero que os quede ¿qué es lo que habría que hacer desde el punto de vista matemático? yo a esto le llamaría realmente el alcance esto lo voy a llamar la distancia D D me han salido v0 cuadrado G sobre el suelo horizontal sobre el suelo horizontal pues como veo es una función que depende del ángulo v0 es un parámetro que nos están dando una constante o sea que es una función y igual a f de x y yo quiero saber para qué x y es máximo o sea estoy con maite pues todo el mundo diríais ¿no? que es lo que tengo que hacer la derivada esto igual a ruz con esto me dará desde el punto de vista de las matemáticas máximos mínimos y puntos de inflexión ¿no? desde el punto de vista de las matemáticas para ver o sea una vez que hemos hallado esta ecuación nos dará pues diferentes puntos o en general como sé si tengo un máximo un mínimo o un punto de inflexión a ver ¿qué es lo que hay que hacer? ¿lo sabéis? hacer la segunda derivada y evaluarla en los puntos que he obtenido en esta ecuación si me sale mayor que cero positivo entonces tengo un mínimo si me sale menor que cero tengo ¿perdón? ¿el 2? ¿dónde? ¿perdón? ¿aquí? ¿este 2? ¿dónde? ¿aquí? ¿en esta? es decir ¿este pasar de aquí a aquí? ¿el paso ese que no lo ves? ¿o cómo? no no, no, no es que es no, no no, no no me parece mal si no no, no es 2 seno de tita coseno de tita seno de 2 ¿de acuerdo? porque seno de A más B es seno de A coseno de B más coseno de A seno de B si los dos términos son iguales pues te queda dos veces seno coseno por eso tenemos ahí ¿vale? bien entonces estaba diciendo si la derivada segunda es positiva entonces tenemos un mínimo si nos sale negativa es un máximo y si sale igual a cero es un punto de inflexión bien pero haría falta o sea puedo hacerlo hacer la derivada con respecto a esto está chupado o sea que tenemos aquí teníamos V sub cero al cuadrado dividido por G por el seno de 2 pero ya digo que en este caso es evidente cuál tiene que ser el resultado porque uno sabe que el o sea que vamos a comprobarlo que tengo esto es una constante una constante eso no cambia tiene que ser cuando el seno tenga un valor máximo es decir cuando eso sea 90 grados y medio radianes claro o sea que 2 titas sea 90 grados es decir que titas sea 45 grados o sea eso a la vista está a la vista de todo el mundo pero podemos comprobarlo o si queréis comprobáis que si hacéis esto os sale tita igual mejor dicho tita igual a pi cuartos son 45 grados lo comprobáis hacéis la derivada ¿no? está chupado seno es el coseno y luego multiplicáis cuidado regla de la cadena tenéis dos titas o sea salió un 2 fuera vale muy bien ¿alguna pregunta sobre sobre ahora si yo preguntase lo lanzo pero ahora el criterio no es la distancia el alcance máximo sino para qué ángulo tengo que lanzarlo para que el tiempo que esté en el aire sea máximo ¿habéis entendido ahora? no es el la distancia sino el tiempo la respuesta es inmediata en este problema es inmediata ¿cuál es? todo el mundo lo lanzaría verticalmente o sea si lo que quiero es ver el tiempo es máximo o sea te pasa en el aire quitadlo del aire porque tiene que ser en el vacío antes de tocar el suelo entonces la respuesta es naturalmente todo el mundo lo lanzaría verticalmente espero ¿entendido? eso ¿de dónde se deduce? simplemente de las ecuaciones otra vez uno diría tengo x e y fijaos ¿eh? ahora ¿dónde tendría que buscar la ecuación? en la forma esta ahí no tengo el tiempo explícitamente por lo tanto aquí no puedo derivar con respecto fijaos que tendré que buscar las expresiones en las cuales tengo x de ti y de t donde el tiempo aparece explícitamente podemos saberlo ¿de dónde? ¿de cuál de las dos? evidentemente de la de i he puesto las dos pero de donde tenemos que cogérnosla es de la de i que teníamos aquí v sub cero i por el tiempo menos un medio de g por el tiempo al cuadrado ¿no? teníamos esta esta expresión ahora tengo que mirar los puntos de corte con i igual a cero es decir que tendré saco factor común otra vez el tiempo v sub cero i menos un medio de g por el tiempo perfecto es decir que o bien tengo t igual a cero o tengo todo esto igual a cero tendré aquí v sub cero i igual a un medio de g por el tiempo es decir que el tiempo va a ser dos veces v sub cero i dividido por ejemplo ¿de acuerdo? y ahora uno dice si v sub cero i es v sub cero por el seno de tita aquí lo que tengo es como habéis visto he buscado una función ahí ya tengo mi función t que depende de tita ahora otra vez yo no veo esto y digo si tengo algo que depende de una función para maximizar minimizar simplemente tengo que derivar igualar a cero pero claro uno está viendo otra vez que es seno de tita tiene que ser uno tita noventa grados sí es evidente ¿para qué digo esto si es algo tan espero que sea evidente pero la demostración es esta por cierto ¿cuánto tiempo tarden a alcanzar el punto más alto en la trayectoria? o sea vamos a dibujar la trayectoria la trayectoria la tenemos por algún lado la trayectoria la tenemos por aquí bueno fijaos aquí tengo un parámetro donde tengo esto ahí tengo el movimiento de un cuerpo va en caída libre bueno con y sin aire es decir aquí tenéis tres parámetros v la velocidad es v sub cero ahí no le pongo el cero es la velocidad con la que lanzo tita es el ángulo con respecto a la horizontal con el que lanzo y b estoy considerando un rozamiento que es proporcional a la velocidad ¿de acuerdo? entonces si b es cero que en este caso es cero es simplemente si nada pues uno dice bueno si lanzo con mayor o menor velocidad ya veis como uno podría decir ¿para cuándo tengo este número que estáis viendo aquí no me lo preguntáis teníais que decidir ¿y ese número que es Miguel? ese número es el el tiempo que tarda en golpear el suelo esa la estoy integrando numéricamente entonces fijaos como el tiempo naturalmente es máximo cuando lo lanzo verticalmente iba disminuyendo 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 y podríamos comprobar como para tita igual a 45 grados el alcance aquí es bueno imaginaos que son 10 metros ahí de 0,10 si voy hacia la derecha el alcance es menor entonces en esto del del alcance máximo físicamente desde el punto de vista físico uno tiene que pensar que están jugando dos factores uno evidentemente cuanto mayor sea la velocidad horizontal la componente horizontal de la velocidad tanto mejor cuanto mayor sea v sub 0x tanto mejor ¿de acuerdo? evidente más rápido irá horizontalmente que es lo que yo quiero pero claro luego tengo el factor de que yo quiero cuanto más tiempo esté en el aire más tiempo le dará para recorrer esa distancia claro si yo pongo la componente horizontal de la velocidad muy grande estoy disminuyendo la componente vertical de la velocidad y el tiempo va con la componente vertical de la velocidad es decir que gano por un lado pero pierdo por el otro entonces uno dice pues cuanto más tiempo mejor pero claro entonces la componente horizontal de la velocidad es menor es decir justo en el caso de que lo lancemos con 45 grados lo hacen con 45 grados ahora problemas ejercicios para que penséis primer si Manolo Martínez tiene el hombro a un metro ochenta no era muy alto esa era una de las desventajas de este chico creo por lo que yo tal como lo vi no le vi especialmente alto o sea es grande pero no claro si veis los vigardos suecos y noruegos por eso los campeones en lanzamiento de peso son unos rubios del carajo son de dos metros de altura el hombro lo tendrán a un metro a lo mejor un metro novento o sea lo tienen más alto que es desde donde lanzan y bueno y luego sale el brazo el brazo también es más largo el brazo va proporcional con la altura de la persona es decir que ganan el punto un punto de más altura más que por ejemplo Manolo o sea él tenía que compensar esa desventaja ¿entendéis? con mayor fuerza o sea que más mérito tiene bien si yo digo lanzo desde un metro de ochenta el brazo realmente estaría lo que sé más alto dos metros pongamos dos metros son unos tíos enormes lanzan el peso desde dos metros de altura con una velocidad o sea ahora el problema es el mismo con una velocidad determinada con un ángulo con respecto a lo horizontal determinado hallar cuál es la distancia recorrida es decir qué marca logrará y luego buscar fijaos que el suelo está a dos metros por debajo buscar para qué ángulo o sea con qué ángulo tiene que ponerle el brazo para que el alcance sea máximo ¿entendido? ahora he cambiado la primera cosa que ya no lanzo desde el origen sino que lanzo por encima del origen hallar con qué ángulo y él lo tiene que mejorar ¿cómo lo hacen? en ese caso como hay mucho dinero pues le graban puro y duro están grabando con una cámara y él puede observar digamos tienes que bajar más el brazo tienes que bajar más tienes que subir más el brazo hasta que logre repetir el movimiento una y otra vez bien ahora segundo problema ¿qué ocurre si yo me entreno pero sobre una ladera? bueno por cierto con el aire fijaos lo que ocurre si yo introduzco el efecto del aire el alcance disminuye e incluso uno podría ver para qué ángulo el alcance es máximo y resulta que el alcance es máximo para lanzando desde la horizontal como curiosidad como curiosidad o como problema porque este problema se puede integrar este problema esto que estáis viendo ahí se puede preguntar en clase es un aviso para navegantes esto que estáis viendo con un rozamiento proporcional a la velocidad os lo puedo preguntar porque la integral es razonablemente fácil bueno entonces podríais comprobar que el ángulo con el que hay que lanzar es menor que 45 grados para lograr mayor alcance porque entonces digamos ahí juega el papel un tercer factor que es claro cuanto más tiempo está en contacto con el aire más tiempo tiene el aire para frenar el peso y eso hay que minimizarlo por eso lo lanzo un poco más bajo el tiempo de caída estáis viendo que sería menor por lo tanto tiene ese efecto de frenado es menor por eso el ángulo es menor no lanzan con 45 grados en primer lugar por el efecto del aire y en segundo lugar por el problema que os acabo de plantear ¿entendido? o sea que le tenéis pensad que estáis resolviéndole la vida a los de ahí ayer y ahora estaba diciendo como problema adicional es que ocurre si yo lanzo desde una ladera de montaña me da igual que sea hacia arriba o hacia abajo yo estoy aquí o aquí y quiero saber si lanzo con una velocidad en módulo v sub cero eso no lo cambio con qué ángulo tengo que lanzar para que el alcance sea máximo con qué ángulo tengo que lanzarlo ya no será 45 grados eso como aviso y además siguiente problema ya habéis visto que son combinaciones ¿con qué ángulo lo tengo que lanzar para que el tiempo que esté el cuerpo en el aire sea máximo? alcance máximo y tiempo máximo son dos cosas diferentes como habéis visto cuando lo hago sobre un suelo horizontal tiempo máximo es lanzarlo verticalmente ¿no? alcance máximo 45 grados ahora es otra vez las mismas preguntas alcance máximo y tiempo máximo ¿cuáles son los dos ángulos para los cuales yo daría la pendiente es una recta hay que dar la pendiente de esta recta y el problema es exactamente el mismo que antes si lo habéis entendido pues eso y en sí sí claro son dos respuestas diferentes son diferentes y ahora el último la última cosa que quiero sobre la que penséis es lo que os he dicho el de lanzo la tiza ¿qué tengo que daros? tengo un suelo fijaos tengo aquí un suelo horizontal y luego tengo aquí tengo mis escalones mis escalones y yo lanzo desde aquí con una velocidad y un ángulo de terminar la distancia hasta donde empiezan los escalones os lo tengo que dar esta distancia D y luego os tengo que decir cuál es la anchura A y la altura de cada escalón son iguales Pregunta ¿dónde golpea? ¿en qué escalón? Bien pensad sobre aquí aquí lo dejamos gracias ¡Gracias!